La organización no gubernamental Transparencia Internacional coloca a Honduras en el puesto 112 con una puntuación de 31 puntos, escalando 28 posiciones, lo que demuestra una recuperación en el índice de corrupción. Transparencia Internacional es la encargada de vigilar las compras que se realizan en instancias gubernamentales. Además, el organismo mundial supervisa el combate a la corrupción en el sector público. Los informes destacan los avances logrados por Honduras en materia contra la corrupción y medidas que se han implementado. Entre ellas se destaca el trabajo que ha realizado la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, más si dicha organización pretende colaborar con las instituciones gubernamentales hondureñas.